Hay algo que le gusta más a la gente que ver fotos de famosos y modelos. Ver esas fotos sin maquillaje ni Photoshop. Por eso, cada vez que se filtra una de esas imágenes, se vuelve viral. Aprovechando este insight, decidimos hacer un aviso de maquillaje que escondía algo mucho más grave que una arruga o un granito. La Casa del Encuentro presenta... Fake Up. ...invitamos a las mujeres a escanear el aviso para que pudieran ver a la modelo sin maquillaje. Una vez que lo hacían, descubrían que la modelo era Victoria Montenegro, víctima de uno de los casos de violencia de género con más repercusión de la Argentina. 9 de cada 10 mujeres esconden la violencia de género. Yo soy una de las que se animó a hacer algo. Animate, no te lo guardes. Al finalizar el mensaje de Victoria, las mujeres que lo necesitaban podían solicitar asistencia directamente desde el celular. De esta manera, ayudamos a que más mujeres dejen de ser víctimas para volver a ser ellas mismas.